Ya estamos de vuelta, recordamos vigo de cerca arroba televigo.com 186 22 94 23 para poder participar en el programa para que el alcalde conteste a sus preguntas y lo decíamos en la primera parte alcalde la navidad está bueno a la vuelta a la esquina como quien dice todavía tiene que pasar todo el verano y demás pero en vigo ya se está trabajando porque se trabaja con tiempo de antelación suficiente y volverá este año por ejemplo el belén de casa das artes que el año pasado por motivos de kobe y por espacio cerrado y demás pues se canceló pero este año volverá bueno pues sí pues ya estamos y con novedades lo dicen muy bien no vamos a tener una muy buena navidad y además yo veo que en españa todo el mundo está muy pendiente de la navidad de vigo verdad en barcelona presentó unas luces y ya todo el mundo dijo bueno las presentantes que vigo no nosotros ya las habíamos presentado en mes y medio antes nosotros arrancamos con las luces de navidad fíjate paula como hacemos ya estamos preparando además de la navidad de este año ya estamos preparando la navidad del año 2022 2023 nosotros estamos preparando ya esta y la siguiente porque pues porque para tener la mejor navidad de este planeta hay que trabajarla mucho nadie crea que eso es improvisado no no esto está muy trabajado muy pensado y después los contratos tienen que hacer de acuerdo con la ley no coges y dices a ver señores venga paquilla haga esto no no hay que hacer una convocatoria se tiene que decir que esto es complejo y técnicamente pues no 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 es nada fácil este verano vamos perdón estas navidades vamos a tener una afluencia vigo incalculable incalculable porque tenemos ganas de viajar tenemos ganas de vivir tenemos ganas de estar es que claro nos pasamos un año y medio casi casi sin vivir entonces ya en el verano hay mucha demanda pero navidad va a haber muchísimo llamarse navidad ya contamos todos con tener la pandemia no 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 eliminada pero lateralizado vale ya vamos a estar en niveles de contagios muy bajos prácticamente todas y todos vacunados luego estamos preparados para eso estamos preparados yo siempre estoy con mucha antelación previendo por eso no cancelé la navidad del año pasado y no la cancelé porque yo era consciente de que el mantener esa navidad era mantener la antorcha de vigo primero para nosotros a la gente de vigo que la queríamos tener aún con aforo limitado pues la gente de vigo disfrutamos de nuestra navidad pero lo importante era mantener streaming y por tanto que todo el mundo en toda europa hasta el alcalde de nueva york si vale la broma supieran que la navidad de vigo el año pasado continuó y la tuvimos luego ahora la gente está esperando ya por la hora para venir y qué hicimos bueno pues el año pasado efectivamente no pudimos tener el nacimiento no pudimos tener el belén porque las normas no permitían aglomerar ni siquiera un mínimo de gente en un sitio cerrado y el belén tiene que estar en un sitio cerrado pues lo que hicimos fue ya aprobar la contratación y entonces contratamos el belén para esta navidad y para la navidad que viene y la podemos prorrogar durante el siguiente año y si queremos durante el otro bueno lo que se hace es se contrata con una empresa especializada vale que tiene muchos belén es muchas modalidades muchos estilos y nosotros lo que planteamos primero va a ser en la casa de las artes el belén es un belén grande va a tener 100 metros cuadrados es un belén que ocupa un espacio muy importante poquitos belén es hay de más extensión que este y después en lo que le planteamos es que camuflado en medio del belén pues que representará belén representará toda la zona de palestina los ámbitos de jerusalén aquel modo de semidesierto en algunos casos pero por el medio tiene que tener cinco elementos paisajísticos de vigo camuflados metidos de por medio pues por ejemplo una hoja de pescado por ejemplo unas salinas por ejemplo la fachada de una iglesia románica la de ben bribe la de castrelos por ejemplo un lavadero coger lavaderos de vigo y allí tienen que estar no por tanto un gran belén un gran nacimiento y después vamos a hacer dos innovaciones dos innovaciones primero vamos a hacer una exposición fotográfica con 30 fotos 30 fotos de un metro de alto por medio metro por tanto fotos muy grandes con figuras representativas del belén pues desde un camello hasta un pastor y después allí explicaremos cómo eran qué papel jugaban pues qué tipo de camellos y qué razas podría haber en aquel momento cuánto camino camina un camello verdad cuestiones relativas a la cultura del belén hace dos mil años y las circunstancias y cuando hablamos de pastores y es que claro en la cultura y en la cultura hebreo judaica pues había una parte muy importante que era el cordero y toda la toda la cultura que hay en torno al cordero y los pastores por tanto el tener esas 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 fotos y después seguramente lo más llamativo vamos a tener un fotocop con figuras a tamaño natural del belén y te puedes hacer una foto pues yo que sé con con un pastor te puedes hacer una foto con un rey te puedes hacer una foto con con quien decidas y vamos a poner allí por tanto un fotocop de tal modo que además de las fotos normales que te haces viendo el belén pues puedas hacerte fotos con figuras en tamaño grande representativas y descritivas del belén y esto no lo tiene nadie en españa ya sé que a partir de ahora ya nos van a copiar esto que estoy diciendo ya saldrá el alcalde madrid que siempre viene detrás y muy lejos y lo va a copiar y los de barcelona pues lo van a copiar bueno pues sí pues es posible pero esa es nuestra idea y siempre lo copiarán un poquito menos bien que nosotros que lo hacemos que lo hacemos especialmente bien y seguiremos hablando de la navidad seguiremos hablando de las luces de los adornos de la música de la cultura y de todo lo que significa la navidad y volveremos a ser la gran navidad de este planeta lo que vigo hizo con la navidad no tiene equivalente en el desarrollo de eclosión de fiestas en ningún lugar después yo quiero llamar la atención de la importancia es que la navidad es el núcleo central de la cultura cristiana y todos somos de cultura cristiana seamos creyentes o no eso cada uno tiene su propia visión de la religión pero la cultura de europa la cultura de américa son cristianas nosotros venimos de ahí venimos de la navidad venimos de esa cultura y claro que hizo vigo de repente recuperó en el siglo 21 dos mil cien años después verdad en este caso dos mil veintiún años después recuperamos la navidad y planteamos que la navidad es un principio presente ya en todas partes ahora ya no hay un solo ayuntamiento en españa que no ponga luces de navidad se acuerdan cómo se resistía barcelona pues este año nos pone y yo estoy muy orgulloso de eso de conseguimos reponer algo muy nuestro con independencia de la religión de cada uno que somos siempre muy respetuosos pero conseguimos poner en la moda de la navidad otra vez las navidades tradicionales pero claro vigo siempre por delante entonces la gente cuando tiene que decidir dice a ver a dónde voy pues la primera opción es vigo la segunda para la gente más pudiente puede ser nueva york o puede ser madrid pero desde luego vigo es la primera y en españa está primero vigo y después madrid y barcelona y tal compiten por el segundo lugar alcalde pues anote porque monse le dice ahora le leo la queja y la sugerencia pero como últimamente ya se está hablando de las luces navideñas me atrevo a pedirle por favor si las puede poner en la calle la lín aunque es una calle pequeña va a dar a una de las principales y resulta muy triste en navidad y después le dice ante todo alcalde darle la enhorabuena por todo lo que está haciendo en vigo las baldosas rotas en la avenida castelado a la altura del número 28 del bloque 4 y por la parte de atrás por la calle la lín dice que los agujeros son evidentes que hay personas mayores que pueden tropezar en ese bloque de edificios y que cuando llueve un poco la parte de delante se inunda si pueden ir a verlo y les manda una foto también empiezo por esta parte final este año está lloviendo mucho está lloviendo y cuando llueve mucho claro el pavimento se resiente cuando llueve mucho pues hay más baches se sueltan maldosas porque la lluvia y sobre todo estas lluvias intensas que está viendo son agresivas contra los pavimentos contra las aceras contra las calzadas y tú asfaltas una calle en un sitio donde no llueve y dura más del doble que un sitio donde llueve y las calles en galicia en vigo pues sufre mucho por nuestra climatología y este año especialmente por eso tenemos ya preparadas brigadas que van a empezar a trabajar de forma inmediata pero claro tiene que pasar la lluvia también nosotros queremos pintar calles saben que llevan pinturas especiales etcétera pero para pintarlas hay que esperar también a que pare de llover pero vamos a hacer asfaltados masivos en la ciudad pero hay que esperar a que pare de llover con lluvia no se puede hacer arreglar aceras se puede pero es cierto que las brigadas están empezando ahora y vamos a hacer una salida masiva de brigadas para reparar los daños que nos causó la lluvia en vigo hay ciclos de agua yo debo deciros que yo estoy muy contento cuando llueve y estoy muy contento porque digo tenemos un problema de agua y sabemos que tenemos a la asunta de galicia absolutamente a la contra nosotros estamos en este momento ya tenemos planificado y hecho el proyecto para una nueva potabilizadora en el sitio del anterior porque yo quiero tener garantizada el agua en vigo durante los siguientes 50 años en vigo tenemos agua de una calidad excepcional buenísima pero dentro de diez años pues no será tan buena por eso me quiero adelantar y quiero hacer una potabilizadora pues en este momento me la tienen parada desde hace un año y dos meses en la asunta de galicia es más a la asunta de galicia le dijimos que como la potabilizadora de vigo la que está en el casal da agua potable a cangas y da agua potable a moaña y da agua potable una parte de redondela verdad y entonces claro nosotros vamos a hacer una potabilizadora yo le dije a la asunta de galicia oiga nos tendrán que pagar ustedes porque esto es para más ayuntamientos que el de vigo y la asunta de galicia nos dijo que no que no que no que no nos pagan ni un céntimo pero hizo más hace un año y dos meses que le enviamos el proyecto de la nueva porque necesita una autorización la norma de la asunta dice que en dos meses la tienen que dar en dos meses llevan 14 meses hace un año y dos meses que nos la tienen parada y no nos la van a querer dar voy a tener que ir a otros sistemas para obligarlos y lo lamento porque no quiero pero lo tendré que hacer porque ni nos ayudan ni nos financian le damos agua a otros municipios y por cierto lo hacemos encantados tener buena vecindad con nuestros municipios nos gusta pero lo que no puede ser es que aún encima no nos dejen hacer la nueva potabilizadora que no la va a pagar la asunta ya estoy yo buscando las fórmulas y moviendo opiniones para la fórmula de financiar la verdad no voy a hablar de eso en este momento ya contaré cómo se está haciendo y por tanto bueno pues hay una parte buena en que llueva que es que nos asegura que tenemos agua en segundo lugar queremos también ver cómo nos abastecemos de más agua porque la presa de iras es una presa pequeñita tiene agua muy buena tiene mucha llueve mucho en esa zona y por tanto se renueva con mucha facilidad pero el agua dura seis meses y si tenemos seis meses de sequía nos quedamos sin agua en la ciudad por eso el gobierno de españa me está ayudando para resolver este problema lo decía porque la lluvia que tiene una parte muy mala pues tiene una parte muy buena dicho eso me quedo con con la zona de la calle la limpa revisar y con la zona de castelado 28 a efectos de enviar las brigadas de reparaciones no me quedan las luces de navidad de la calle la limpa me quedan las luces de navidad que fue por lo que empezamos mira yo con nosotros contratamos las luces con un año de antelación acordamos que luces vamos a poner con un año de antelación por tanto veré lo que puedo hacer a estas alturas pero pero no va a ser fácil no va a ser fácil lo meteré el año que viene vale el año que viene yo ya digo que tomen nota de que la calle la lim tiene que tener iluminación por tanto la pondremos y claro como como os dais cuenta todos queremos luces de navidad en nuestra calle y yo estoy encantado de que sea así y qué sucede pues claro que cada vez tenemos más luz y más luz y más luz en la ciudad es cierto que la contaminación de ese gasto estero porque la energía es verde no produce ninguna contaminación segundo son luces led esa cosa que de broma 10 millones de luces led vale pues son luces led que significa que no contamina que no desprenden calor y por tanto que consume muy poquito muy poquito consumimos nosotros menos energía en toda la navidad que un campo de fútbol de una ciudad intermedia en los partidos que juega en el mes de enero consume más un campo de fútbol un campo de fútbol partidos nocturnos vale un campo de fútbol en un mes en los partidos que juega en el mes de enero sólo los partidos que sean dos o tres son dos de de liga y puede haber uno de copa vale pues consumimos menos luz en los dos meses de la navidad de vigo que la luz de un campo de fútbol por tanto es muy bajo el consumo consumimos muchísima menos luz que la que se consumía aquellas navidades en las que había cuatro bombillas porque la tecnología ahora ahorra mucho así que tomó nota de la calle de la calle la liga efectos de luces a ver qué puedo hacer este año pero si no el año que viene la calle la liga tiene luces escuchamos más mensajes que nos dejan en el contestador este mensaje me llamo lito y este mensaje es para el mejor alcalde de la historia de vigo y españa y para el mejor gestor y con capacidad de trabajo del planeta buenas noches don abel y compañía me llamo y le diré que la avenida de martín y garido está a medio terminar para cuando se va a hacer esa calle para cuando se va a terminar esa calle fuente luminoso llevo un año y tres meses llamando al 010 para que arreglen que la la donde está la la arberja esa de acero lleva un año y tres meses sin funcionar muchas chafarices no tienen luz otros chafarices no funcionan un año y tres meses llevo con esto también le diré la calle de un párroco don serafín para cuando por favor se lo pido para cuando se acabe no vivo aquí vivo artín de garrido pero paso por ahí muchas veces y da pena esa calle bien árboles chopos hay aquí unos árboles en la prolongación de la calle portera en el 26 al 29 que tienen 14 metros de alto llevo un año pidiendo que se que se poden pero nada sigo sin tener respuestas si ya puede empezar en directo vivo de cerca porque para mí no es lo mismo tengo una 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 en la agenda no tengo un un libro completo para decirle al señor alcalde muchas gracias bueno muchísimas gracias a alito y litos un es un ha sido de este programa y nos llama con mucha frecuencia algunas veces me lo encuentro por la calle es un gran luchador en favor de esta ciudad y lo quiero reconocer hace unos días en la calle pues me tuve con una una mujer bueno joven pero ya 30 o 35 años y era la hija del hito y me lo dijo yo soy la hija del hito y le mandé un recuerdo muy grande por la hija insiste una chica así de la de paula más o menos y por tanto me agrada mucho saber de él y yo tengo un gran reconocimiento con lito y todo lo que lo que nos plantea vamos a empezar sus las cuestiones primero yo tengo muchas ganas de iniciar en directo los programas muchas ganas y paula ya vamos caminando en la dirección porque tan pronto yo no quería hacer un programa en directo con la limitación del toque de queda no queríamos no lo vemos no debemos nosotros ser los que rompamos la norma de del toque de queda pero bueno ya ahora no lo hay ya empieza a ver la vacuna y por tanto más bien pronto que tarde paula nos tendremos que poner de acuerdo e iniciamos el programa en directo martínez garrido ya 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 yo creo que queda un tramo y yo creo que estamos en este momento a punto de acabar la contratación de más de la mitad del tramo que queda y después haremos la otra mitad yo no quiero meter mucha obra junta porque es cierto que tenemos mucha obra en la ciudad y eso dificulta el tráfico y por tanto pero ya estamos listo parece que nos pusiéramos de acuerdo tú y yo para que lo pidiera si yo dijera que ya avanzamos con martínez garrido y la dejaremos ya pues en seguida ya humanizada en su totalidad no entendí muy bien a qué fuente se refiere no cabe de entender qué fuente se refiere pero bueno yo trataré de ver a ver en general estamos ya poniendo en funcionamiento todas las fuentes tuvieron una temporada paradas también pero claro tener una fuente luminosa a partir de las 10 de la noche cuando no se puede estar en la calle no tiene mucho sentido ya ya no se puede y por tanto el propio toque de queda el propio confinamiento nos hizo limitar algunas de las fuentes párroco don serafín tomó nota de la de la petición elito efectivamente vive martínez garrido por lo que nos cuenta pero bueno claro que sucede con la ciudad mil setecientas calles tenemos humanizadas pues aproximadamente mil ya dedicamos ingentes recursos económicos hacer una ciudad verde y distinta y seguiremos haciendo no es cierto que nos queda párroco don serafín y yolito tomó nota de tu petición chopos los chopos hay que cambiarlos todos los chopos son un árbol nocivo de pésima calidad que genera esos algodones que nos generan angustia nos la genera siempre en épocas de pandemia más porque mirar en épocas de pandemia somos mucho más sensibles a los temas de salud verdad y es cierto que nos dicen los médicos que los chopos y los algodones que sueltan los chopos no son dañinos bueno pues no serán pero yo cada vez que paso por una zona donde hay algodones de chopos intento no respirar casi porque ahora tienes la sensación de que todo aquello te va a entrar en la avenida de castelao los cortamos todos quedan deben quedar media docena vale y yo los podamos o los cortamos porque hay que poner otros árboles nosotros en la avenida de castelao plantamos tres veces más árboles de los que había y recuerdo que cuando cortamos aquellos chopos asquerosos y medios venenosos pues había por allí unos chavales diciendo no sé qué de los árboles claro cuando vieron el bosque que plantamos ya desaparecieron la chavalada ya no dijeron nunca más porque ahora tenemos bosques de alta calidad distintos a lo largo del paseo de castelao y tenemos que hacer con los chopos de portela lo mismo por cada chopo que quitemos pondremos dos o tres árboles pero árboles de calidad a mí me encantan los olivos a mí me encantan los los carvallos los castaños claro tienen el problema que tiran castaña y eso es un problema los castaños me encantan es un árbol que me entusiasma y después tenemos árboles de otras latitudes de otras culturas arbóreas que tenemos que poner que a los chopos son de cuando cuando había mucha pobreza el chopo es un árbol que no vale nada crece solo no vale estamos poniendo árboles de altísima calidad en todas partes y por eso con respecto a los chopos yo creo que lo mejor es sustituirlos por árboles nobles y quitar eso que es una peste sabes donde hay todavía chopos y se nota en frente a citróleo tú pasas por allí hoy hoy no con la lluvia no pero pasas por allí el fin de semana que había un poquito de sol y te tapa las narices y la boca porque estaba aquello lleno de algodones yo recuerdo hace diez años que la avenida de castelado era peligrosa era casi una peste todo aquello lleno de algodones ahora ya prácticamente nada así que elito atendemos todo lo que dices y tengo ganas de iniciar en directo y que nos puedas llamar y contestar alcalde le dice valeria creo que es hola abel soy una estudiante del colegio martín kodax quería pedirle un paso de cebra para poder cruzar la carretera sin ningún tipo de peligro ya que en la otra acera está la parada vitraza y es un poco peligroso pasar por ahí un besiño y viva vigo es que no es nuestra es que yo no mando en esa calle y como no mando en esa calle y es una calle que no conseguimos que nos permitan poner ese paso de peatones y no quiero poner porque efectivamente hay un colegio y hay un riesgo y esta chica o esta niña valeria viva vigo por cierto pues esta chica lo que nos dice tiene razón y nos lo dicen los padres y estuve en el colegio lo estuvimos viendo estuvo el concejal de educación conmigo y lo estuvimos viendo a fondo la carretera no es nuestra como no es nuestra pues yo no puedo imponer ahí un paso de peatones y cada vez que lo pido pues me ponen problemas es cierto está cerca de una curva viene de otra confluencia y de otra curva y seguramente no es el mejor sitio pero lo cierto es que el colegio está ahí y si el colegio está ahí pues tendremos que resolver bueno voy a volverlo a ver una vez más y voy a tener que que dar un par de voces para para conseguirlo porque está bien lo que dice valeria es que es que es es un colegio pero entiendan no es esa carretera no es municipal y si no es municipal yo tengo que pedir permiso y no me lo hago alcalde buenas noches y muchas gracias a ustedes ya lo saben que volvemos el próximo jueves aquí como siempre en vigo de cerca hasta luego y y y y y Gracias por ver el video.